Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero nos llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, te hago caso a mi corazón. Y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Mi señor, no lloro porque se fue, sino porque se llevó lo que más quería. A mi perro. Nos dejamos hace tiempo, pero nos llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, te lo acaso al corazón. Y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Gracias!